Nuevas rutas intermunicipales comenzarán a operar en el departamento de Cundinamarca. Volvemos con Edickson Ruiz para que nos cuente cuáles son. Edickson, adelante. 350 mil habitantes se verán beneficiados con la entrada en operación de esta ruta, especialmente para los municipios de Nemocón, Coguachía y Sopo. Tres nuevas rutas intermunicipales empiezan a operar en el departamento de Cundinamarca. Se trata de los recorridos que se realizarán entre Nemocón, Chía, Nemocón, Coguachía y Chía, Sopo. El Ministerio de Transporte informa la puesta en operación de estas rutas con una frecuencia diaria. Nuestro compromiso en este gobierno siempre ha sido llevar las mejores condiciones de movilidad a todos los colombianos. Con la entrada en operación de estas tres nuevas rutas se benefician alrededor de 350 mil personas de la sabana norte de Bogotá. Que viven o trabajan en la sabana de Bogotá, contribuyendo de este modo con la reactivación económica del sector y además reduciendo la informalidad en estas rutas, también brindando opciones de transporte a la ciudadanía. Actualmente el Ministerio de Transporte adelanta tres concursos que buscan otorgar permisos para la entrada de otras 14 nueve rutas en todo el territorio nacional para el transporte terrestre.